Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras legisladores, medios de comunicación y público en general que hoy nos acompaña. Uno de los mayores obstáculos para el logro y consolidación de la plena igualdad entre los sexos ha sido sin lugar a dudas la disparidad existente en el acceso de las mujeres a la participación política, así como en la toma de decisiones públicas. Si bien es cierto que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos y que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La realidad muestra que diferentes factores derivados de la desigualdad de género limitan el ejercicio equitativo de la mujer en la vida política. Pese a los movimientos de la democratización en gran parte del contexto mundial, la mujer se encuentra representada en los órdenes de gobierno, por lo que es necesaria la adopción de medidas que posibiliten la integración de las mujeres en los cargos públicos electivos y no elictivos de forma proporcional y en la misma categoría que los hombres, por lo que invito a los presentes legisladores y compañeros a votar a favor del presente dictamen, toda vez que con fundamento en el artículo 24 del Código de Elección y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, en su fracción segunda, que a la letra dice 16 diputados electos según el principio de representación proporcional por el sistema de listas plurinominales integradas hasta por cuatro candidatos propietarios y sus respectivos suplentes por partido político o coalición. En cada circunscripción plurinominal a que se refiere este código, las listas de candidatos a diputados por este principio deberán encabezarse invariablemente por una persona del género femenino. Haciendo una extrapolación de los resultados de la elección 2012 a una lista única como la que proponen, bajaría la participación de las plurinominales de la mujer de 14 a 11, lo cual violaría los principios de paridad de género. Es cuanto, diputada presidenta.